No pueden ocultarlo por más tiempo. La sanación energética, Grefg Raiden. La sanación energética, según Grefg Raiden, se enfoca en la comprensión de cómo los campos de energía afectan nuestra salud mental, emocional y física. Según Raiden, todo el universo está compuesto de energía. La sanación energética se enfoca en aprovechar esta energía para mejorar la salud y el bienestar de las personas. Uno de los métodos utilizados por Raiden es la meditación y la visualización para desbloquear los patrones de pensamientos negativos y mejorar el bienestar emocional y físico. También se utiliza la técnica de sanación energética, conocida como toque terapéutico, que consiste en aplicar una serie de movimientos y presiones suaves en zonas específicas del cuerpo. Raiden también enfatiza la importancia de la conexión entre la mente y el cuerpo y cómo ésta puede afectar la salud general. El ánima a las personas a tomar un enfoque holístico en su vida, tratando el cuerpo, la mente y el espíritu con una entidad integrada. En otras palabras, la sanación energética, según Grefg Raiden, se trata de utilizar la energía y la conexión mente-cuervo para mejorar la salud y el bienestar general. Esta sanación energética se basa en la idea de que todo el universo está conectado a través de un campo de energía, y si se puede comprender y trabajar con este campo de energía, entonces es posible sanar el cuerpo y la mente. Raiden propone que la sanación energética se pueda lograr a través de la intención, la meditación y la visualización. La intención es la capacidad de enfocar la mente en una idea o deseo específico y dirigir la energía hacia ese objetivo. La meditación es una técnica para calmar la mente y conectarse con el campo de energía universal. La visualización es la capacidad de imaginar un resultado deseado y hacer que suceda en el campo de energía. Además, Raiden sugiere que hay una conexión entre las emociones y la salud del cuerpo. Las emociones negativas pueden crear un desequilibrio en el campo de energía y afectar la salud. Por lo tanto, la sanación energética también implica trabajar con las emociones y aprender a liberar las emociones negativas. Así que la sanación energética se basa en la comprensión y el trabajo en el campo de energía universal a través de la intención, la meditación y la visualización. También implica trabajar con las emociones y liberar las emociones negativas para lograr una salud óptima. Cuando tenemos un sentimiento en nuestros corazones, estamos creando ondas electromagnéticas dentro de nuestros cuerpos que se extienden más allá de nosotros mismos hacia el mundo que nos rodea. Es lo más interesante y esa investigación muestra que esas ondas se extienden si no solo un metro o dos metros, pero muchas, muchas millas más allá de donde reside nuestro corazón físico. Así que ahora, en esta sala, esta sala está teniendo un efecto sobre lo que sucede mucho más allá de este edificio, más allá de estas paredes. Y verán esta tarde que cuando muchos se unen, muchas personas dentro de un mismo sentimiento, muchos corazones se unen y crean un sentimiento que puede cambiar el mundo. Y verás cuánto. Pero es solo otro milagro. Hasta que la ciencia lo entienda, dejará de ser un milagro y se convertirá en una tecnología. Una poderosa tecnología interna. Por lo que la película. Esta película fue creada en un hospital libre de drogas en Beijing, China. Es un hospital diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Me gusta ese hospital. Esta película muestra a una mujer que ha sido diagnosticada con cáncer en la vejiga. Tres pulgadas de cáncer en tu vejiga. Los médicos occidentales dijeron que no podían hacer nada. Y dijeron que no podemos ayudarla. Así que fue a buscar una clínica en China. Piensan diferente y aplican la tecnología. De la sabiduría antigua, que es la misma que la ciencia que acabamos de ver. Así que lo que van a ver es que hay tres practicantes. Tres personas entrenadas para sentir. Solo el sentimiento correcto con el sentimiento correcto es exacto en sus corazones. Crean una sensación como si la mujer ya estuviera sana. Crean una sensación como si la mujer ya estuviera curada. Ahora podemos ver dentro de tu cuerpo. A través de una ecografía podemos ver desaparecer su cáncer en tres minutos. Ante la presencia del lenguaje que cura. ¿Tiene eso sentido para ti? ¿Tiene sentido? ¿Te gustaría ver? Así que lo que vas a ver es una mujer. Estás despierto. Estás consciente. No está anestesiada. Ella cree en el proceso. Ella cree en lo que está pasando. Y hay tres ventajas. Quienes están capacitados para corregir la sensación en su cuerpo. Como si ya estuviera curada. Luego, en la pantalla de la computadora veremos dos imágenes. Una imagen es antes de la curación. Y la otra imagen en tiempo real. En tiempo real. Para que podamos ver cómo ocurre la curación. Y mientras se lleva a cabo la curación verás a los practicantes cantando una palabra. Y quiero que sepas que no hay magia en la palabra. Podría ser cualquier palabra. Pero esta palabra es la palabra que eligieron. Que refuerza el sentimiento que les atrae. Pero podría ser otra palabra. Y quiero que lo sepas. Así que lo que estoy explicando ahora. Y lo explicaré de nuevo. Mientras lo veremos en esa película. Está despierta. Está consciente. Y detrás hay tres profesionales. Y aquí está el tumor. El negro y el vacío con sangre. Este es el tumor. Y ahora ponen un gráfico. Esta es una prueba en tiempo real. De que todo está bien. Por lo que esta es la referencia por ahora. Este es el tiempo real. Este de la izquierda es dicho tumor. En el lado derecho el tumor desapareció. En la forma occidental de pensar. La ciencia moderna dice que esto es un milagro. Porque realmente no entienden el campo que conecta todo. Y no entienden el lenguaje hablado para este campo. Una vez que entendemos que ya no es un milagro. Sino una tecnología. Escuchas la canción. La palabra que están usando. Que traducido libremente significa que ya sucedió. Ya está hecho. Entonces en sus mentes y en sus corazones. Eso viene del lugar donde ya se ha producido la curación. No es que vaya a suceder o que vaya a ser un evento largo y lento. Afirman que ya está sucediendo. Y esto es importante debido al campo de energía que estamos a punto de discutir. Es un espejo. Un espejo que refleja nuestros sentimientos. Lo que estamos viviendo en este momento. Entonces si nuestra creencia es que nuestra sanación está por suceder o existe. Perfecta. La relación es que algún día nos llegará. O que la abundancia en el banco sucederá algún día. En el campo seguirá reflejando algún día. Porque es abierto. No hay resultado. No hay conclusión. Esto es muy serio. Muy poderoso. Comprender cómo funciona este campo. En este campo que estamos a punto de discutir ahora. La matriz divina es un campo de espejos ahora. No en el futuro. No en el pasado. O en el presente. Entonces. ¿Qué elegimos? Para experimentarlo en nuestra vida. Primero debemos sentirlo. En nuestro corazón. Como si ya estuviera sucediendo. Y esto es algo que sucede todo el tiempo. En esta parte del mundo. Y no solo en el momento de la curación. Lo hace todo el tiempo. Pero cuando los científicos occidentales lo vean. No tendrá sentido. Porque la ciencia occidental dice que nuestras creencias. Nuestros sentimientos. Y nuestras emociones. No tienen ningún efecto en el mundo exterior de nuestros cuerpos. Sabemos que esto no es cierto. Ahora. La idea. De que todo está conectado. Es una idea antigua. Incluso en la ciencia. A fines del siglo XVIII. Existía la creencia de que había una red de energía invisible. Que conectaba todo. En el siglo XVIII. Mucho y muchos científicos tuvieron debates muy acolorados. Y controvertidos sobre la posibilidad. O no de la existencia de este campo. Este experimento. Muy famoso se llevó a cabo. Para determinar si el campo llamado. Campo de éter. Si existe el campo. En el año 1887. Se diseñó el famosísimo experimento. De Mitchell Sandmore Blade. Para decir. De una vez que todas. Si el campo existe aquí. El campo existe o no existe. En mi opinión. Fue una muy buena experiencia. Sin embargo. Ha sido mal interpretado. Durante más de 100 años. Nuestra ciencia se ha basado en la creencia de que esto es incorrecto. Ahora bien. Esto es muy interesante. 100 años después. En 1986. La Fuerza Aérea de Estados Unidos. Reprodujo los experimentos de Michelle Sandmore. Publicaron los resultados. En una revista científica muy prestigiosa. Llamada. Network. Lo que encontraron fue esto. Cuando repitieron el experimento con un buen equipo. Un equipo mucho mejor. La conclusión es que el campo existe. Descubrieron que el campo es realmente cierto. Todo esto se informa en 1986. En la revista Network. Volumen 322. Dijeron que el campo está ahí. No solamente el campo está ahí por medida. Precisamente. Como predijo. Michelle Morley. Hace 100 años. Simplemente no tiene el equipo para manejarlo. Entonces. No nos enteramos de ello. Esto debe publicarse en todas las revistas y periódicos importantes. Esto debería haber sido titular en los canales informativos más populares. Pero eso lo cambia todo para los científicos. Porque los libros. Todos los libros. Dicen que el campo no está. Y ahora el campo está ahí. Mucho de los libros. Y ahora el campo está ahí. Entonces. Tal vez.